Música 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 Todos los valores, cada uno, mi decisión, no veo nada ¡Simular! ¡Cállate que arreglar! ¡Puente del tormento! ¡Y alto de todo! ¡Puedo doblar! ¡Nada de sufrir! ¡Tenemos el negro! ¡Labra de un rey! ¡Puedo luchar al mentón! ¡Era feliz! ¡Y ahora sí! ¡Yo le voy a matar! ¡Fuera aceptó! ¡Vamos a la guía de muerte! ¡Peternos en el colapso! ¡Las vacinas que se conecten sin verdad! ¡Te da un futuro políticamente correcto! ¡Una perfecta presencia! ¡Entre lo que está! ¡Los cuerpos del culto! ¡Cállate! 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 ¡Rápido! ¡MXLive! ¡Dévitos! ¡Hoy! ¡Dévitos! ¡Bárbar! ¡Dévitos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!